Música Muy buenas a todos, son las 9 y 12 de la mañana y... Uy, que se me está acoplando la voz Y hoy estamos jugando, sí señor, con el mod de las hadas Un mod que yo tenía antes, pero que no había usado por falta de saber Hoy hemos convertido a nuestra querida amiga Edith En una súper preciosa y hermosa hada Que además de ser famosa, es una hada espectacular Vamos a pararla porque vamos a observarla más de cerca Vale, Edith, ya no es una humana Ha cambiado totalmente su vida Tengo que decir que también tengo el mod de las sirenas Porque ya que está de moda todo lo de las sirenas Pues digo, mira, aunque no haya playas Pero bueno, de momento no me voy a... No me voy a... A bajar la actualización de los Sims 4 Porque sé que los mods no funcionan Y la verdad es que a mí los mods me encantan Por ahora hasta que no sepa que están perfectamente en funcionamiento No lo voy a hacer Yo tengo mucha paciencia con eso Porque siento que... Oh, cuántos pájaros Porque siento que en realidad... O sea, es una pasada Porque siento que en realidad estos mods Para mí valen de mucho Es que la playa... Sí, que yo he visto vídeos que están muy chulos Pero no sé Yo tengo mis gustos y mis cosas Habéis visto que puede volar Y que es una maravilla Y tenemos a mi personaje Que le echo sirena Y va en bikini aquí por la vida en otoño Esto es surrealista Está hablando con Nathan Y aún sigue triste Por lo visto Hasta que no pasan 21 horas Mi Sim no va a estar siendo una sirena Vamos a ver si funciona Y Edith ¿Dónde está? Que tiene el mismo pelo que yo Luego el mío me lo voy a cambiar Porque Edith está aquí De momento no tiene trabajo Os voy a presentar a Edith Perdonad Porque es que esta es una nueva integrante Que ya tiene... Bueno, voy a hacerla un poco de promoción Porque sí Porque sí Pero ella tiene un canal súper chulo De los Sims Donde hace machinimas Que la verdad son brutales A mí es una de las que más me gustan Que hace machinimas Porque las hace súper góticas Y de vampiros Y encanta su rollito Desde el principio Desde que yo inicié el canal Yo la comentaba Digo, joder Pues que es lo chunguísimo El hacer machinimas Y pues he aprendido mucho de ella Y además me ha ayudado muchísimo Al igual que todas las chicas Que están en la casa En esta casa Y eso Y la verdad es que María también Le haré algo raro No sabemos el qué Pero lo vamos a pensar Y bueno La verdad es que Es que es súper... La que más me gusta No sé por qué es Edith Físicamente Tiene una cara muy graciosa Y luego Esta muchachilla Ella me pasó una familia entera Que yo dije Pero solo te quería a ti Pero me pasó a mucha gente Así que Pero me encantó el rollo O sea Yo genial Porque seguramente Haga algo con la gente Que me ha pasado Un hada tomándose un vaso de leche Di que sí Vamos a ver qué opciones hay Fairy Tail Lo guay es que Yo lo tenía antes en Aura Calmante Igual así Karol se pone contenta Porque claro Digo lo mismo Es porque Le ha dado mal rollo La historia de la sirena Entonces Bola de dragón Madre mía No sabemos si ha funcionado ¿No? Pero bueno Algo al salgo Vamos a ver No, no ha funcionado Porque yo sigo súper depresiva O sea Mirad qué carita de pena Y encima en bañador En pleno otoño Andas teléfono Y Está jugando a los Sims Vale Estamos Entre Actriz Científica Detective Médico Influencer De estilo Agente secreta Artista Entretenimiento Astronauta Criminal Crítica Deportista Escritora Gestora de redes sociales Gurú Tecnología Jardinería Militar Pintora Pintora Política Sin de negocios Trabajo autónoma Vamos a hacer que seas autónoma Porque nunca jamás Nunca jamás había sido yo autónoma No sabemos qué va a pasar Si eres autónoma ¿Vale? Pero vamos a De artistas De artistas Electrificados Expertos informáticos De palabras peleonas Yo creo que de artistas Electrificados Vamos a Hacer No sé qué es lo que tienes que Hacer No tienes requisitos de ascenso Igual aquí hay opciones Pues Por ahora No tienes ninguna opción ¿Vale? De hacer nada O sea Eres autónoma Búsquete la vida Aquí en España Ser autónomo Es una puñetera mierda Mi pareja Ya no está cotizando No está trabajando O sea No está Obteniendo ingresos Y la verdad Es que está siendo Un poco full de Estambul Porque No Bueno Mi personaje lleva Como tres días Sin ir a trabajar Porque como está haciendo La machínima He tenido que suspender El tema Bueno Ya le quedan 11 horas Días menos Vamos a coger Inventario de vídeos Bueno Se quiere tumbar Vamos a dejar que se tumbe un poquito Que duerma la tristeza Igual se arrepiente Por haber subido Un vídeo así Pero bueno Y ahora vamos a buscar A A Edith No puedo con ella Es que me muero de la risa María la tenemos abandonada ¿Dónde está? María está asobando O sea Sopa más que Que en su vida Actualizar Bueno Chica ¿No has actualizado las redes sociales? Con lo que tú eres No, no, no Vale Vamos a echar al Cormicopio este Lo siento Pero es que no sé por qué En los sims no me gustan los chicos No sé por qué No me terminan de De convencer Y eso que hay gente Que los hace súper bien Pero yo pues como que no No me agrada mucho Pero bueno Actualiza redes sociales Venga anda Porque es tu trabajo Tía O sea no sé Ya quisiera Que ocurran así La que peor lo tiene Yo creo que es Que es la pobre Edith Que tiene un trabajo Que madre mía La si venga Juega un poco con Karol Que está medio triste Y ahora la Quiero que la Que la animes un poco Empieza aquí Ya la relación un poco extraña Que no Que sí Que me apetece hacer un LGTB aquí Porque sí Porque todas son parejas hetero Y yo ya estoy cansada De hacer parejas hetero Opciones Aquí no hay de amistad ¿O qué? Somos Ah es que no Ni siquiera nos tenemos relación Vamos a hacer el El truquito del almendruco Porque soy así de chuli Y ahora Vamos a Ay Dios Ándale Vamos a hacer Que sea un MS Commander Vamos a hacer Que tengan una relación Estableción De relación De amistad Con el sinactivo Que sean grandes amigas Ok Y que no discutan Como me pasó con Edith Al principio Y ahora Vamos Yo no sé hacer acento latino Mira que lo intento Pero nada 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 Me ha encantado El truco de Karol Jugando a las damas O al ajedrez A mí se me da como el culo Por cierto Esto es una realidad Ya le quedan 9 horas Vamos a ver Si se puede desahogar Con ella Pedir consejo Ojo que bonito Vane me va a dar consejo Pues mira Me pasa esto Es que He leído una cosa De una sirena tía Y claro Me siento fatal Que puedo hacer Y tu dices Pues mira Lo único que te puedo decir Que puedas hacer Es que cojas A la sirena Te la metas por la oreja Y después La saques por la boca Entonces yo le digo Y así puedo vomitar Y Si 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 Tener una conversación profunda Si porque Tu tienes que intentar Hacer eso Cálmate Carol En yo y mis histerismos Vamos a ver Vale ya está Vamos a ver Me preocupa María Muchísimo ¿Dónde va? ¿Ya ha actualizado Las redes sociales? Muchacha ¿Ya has hecho lo que tenías que hacer? Ya Ahora vamos a subirte esto A ver Vamos a ver Antonia Completado Vale Pues ya tienes la tarea hecha Hija Te ha costado mucho Muchacha Mira María Va sin Pero Es que me he bajado Unas poses Quizás sea eso Lo de las poses Pero Me meo toda Charlar Claro Es que ahora La opción de charlar Es esta O sea que me estoy Besando con todas Qué bonito Pues nada Esto es para Voy a ser la super nena Sexy No venga Ya no quiero que estés así Ya me raya Que esté tan triste ¿Para qué coño habré leído Lo de la sirena? Ocho Como luego no me convierta en sirena Y me haya puesto este mod Para nada Lo malo es que no la puedes crear Desde el principio Tienes que pasar por una fase De sufrimiento Perpetuo Parece que está haciendo otra cosa Y luego ya pues eso Pues María No te pongas a charlar Porque también te vas a poner A besarte con Tokiski No es plan Esta tiene hambre Pero es que yo juego así Todo con trucos Vamos a ver si puedo No No quiero que juegues Yo quiero saber si tienes alguna Cosa para trabajar Pues nada Tú trabajas de A ver A ver Vamos a pararlo Porque quiero saber Qué es lo que pone Puede un cuadro digital Hacerte llorar Ahora mismo Nadie lo sabe En parte Porque muchos Considerarían La mera idea Una frivolidad Pero también es porque Quieren que sea capaz De contestar A esta pregunta Antes de haber respondido A otras ¿Por qué lloramos? ¿Por qué reímos? ¿Por qué? Me encanta ¿Por qué? Espérate ¿Por qué lloramos? ¿Por qué reímos? ¿Amamos o sonreímos? ¿Cuáles son las piedras angulares De nuestras emociones? Hasta ahora La gente que realizaba Esas preguntas No entendía No entendía ser la misma Que creaba el arte digital Eran más bien Escritores Cineastas Pintores Músicos Eran artistas En el sentido más tradicional De la palabra Estamos a punto De cambiar esa tradición Nuestra agencia Se llama Artistas electrificados Me he quedado igual Pero bueno Consultar Ah, mira Maripuri Jo, es que estás un poco tolay Me parece a mí Deja de comer perritos calientes Vane, tía Encima se te han quemado Creo Ah, no Vale, no O sea Yo jugar a las 9 de la mañana A los Sims Tiene Deja de comer, tía Ponte a lo que tienes que hacer Ponte a consultar audiciones Ay, mira Me están saliendo escamas Dios Vamos a probar A ver si podemos nadar Espera Nadar hasta aquí Después de 5 años Me están saliendo escamas Soy una sirena Hermosísima Soy una sirena Soy una sirena Y tengo escamas Le voy a hacer una captura Pero ya O sea Soy una sirena No Enviar en solitario O sea Lo siento Pero voy a pararlo aquí Un momento Creo que ya estamos Chicos Chicas Mirad La sirena La sirena Tan hermosa Que acabo De crear Tras 21 horas Bueno Como hay trucos Para que esté feliz Yo creo que con los trucos De la felicidad Esto podrá Vamos Podrá arreglarse Vamos a ver Lo que se puede hacer Siendo sirena Seguramente No sea Ni la mitad De lo chulo Que se puede hacer Con Con La expansión De Living In De Isla Perdonad Tengo que volver A quitar el puñetero Teclado de aquí Seguramente No sea Para nada Parecido Pero Las sirenas En mods Funcionan Vamos a ver Joder Los coches Y Vamos a cambiar Las escamas Y las voy a poner Pink Violet Porque La verdad Es que El morado Me encanta Vamos a hacer Que lo haga Venga Hazlo Otra vez Tengo Esta subida Bien Ahora son moradas Este mod Es un poco Extraño Porque Porque Realmente No estaba Hecho Un poco Para esto Pero yo Vamos a ver Que se vuelvan a meter Hace mucho frío Porque están en invierno Pero esto al ser Una sirena Luego sé que puedo Meterla en el parque Y encontrarme más sirenos O sea que Mirad que cola tiene Vamos a ver otra cosa Que puedo hacer Que creo que es cantar Mermite Cantos de sirena Vamos a ver Cómo canta Que es que Es que está nadando Todavía No canta A ver Igual está cantando Igual está cantando Yo no lo estoy escuchando Y también es Porque como yo tengo El sonido quitado Pues bueno Ya está Chicos Esto es Lo que hay Del Paraguay Vamos a hacer que salga Porque se va a congelar Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Que ya tenemos una sirena No sé si se puede hacer Algo más por aquí ¿Llorar por la sirena? No Otra vez no Por favor Mirad cómo se ha metido Se ha tirado en el agua No sé por qué se ha tirado Bueno Ya sí que Ya sí que me voy Chicos Y nada Espero que Que os guste Ay por favor Mirad cómo anda Lo siento Pero es que Esto se merece Un Una captura Ay Dios Por favor I don't believe that No me lo puedo creer Que este Aquesto no lo tenéis En la expansión ¿Eh? ¿A que no? Mirad Madre mía Y está tan contenta Yo me imagino Que se le quitará ahora ¿No? La forma Ir andando Que no Esperar 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 Que va Que va Que va modo sirena Ahora vale ya Ay Dios Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si no estáis Suscritos Hacerlo Por favor Enviarme sugerencias Yo sé que mis machinimas Son súper cortas Pero Tengo muchísimas cosas Que hacer Y no puedo estar Durante horas Haciendo el vídeo Y como Me ha estado fallando Alcantasia Tantísimas veces Es un poco complejo Bueno Os mando un beso Muy grande Y nada Estoy muy 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 contenta Cada vez más Con los sims Y os mando un besaco En garra macaco Y nada Pues Chicos Espero que Espero veros En un próximo vídeo Que no sé si lo haré jugando O lo haré Pues ya En plan Como se dice Pues Lo haré Haciendo una machinima Un beso muy grande Hasta luego